bueno estamos dentro ya de la reserva numismática hay que tener claridad que esto de hecho es un punto de reserva del banco de la república el exceso aquí es súper restringido hemos tenido que pasar unos filtros hemos tenido que llenar los formatos y estamos aquí con don arturo con adriana que ellos hacen parte de la reserva y de hecho adriana me estaba contando que es la primera vez en 11 años que ya lleva trabajando acá que un medio ingresa a este punto y les presento a adriana hola y él es don arturo buenos días pues aquí la idea es llevar el registro control de todo lo que tiene la parte de numismática yo soy la jefe de la sección de conservación y registro que es el área de la unidad de artes y otras colecciones que es el de los que nos informamos de todas las colecciones de la y yo quería conocer unas dos o tres maneras de las que he escuchado sin embargo nos prepararon una colección de 41 monedas y aquí viéndolas así abuelo de pájaro ya estoy súper emocionado son son muy bonitas pues obviamente que no puedo meter todas en el vídeo y estas primeras que les vamos atrás son de oro miren el tamaño de ésta esta es conmemorativa de la visita del papa pablo sexto de 1968 imagínense esa moneda es de oro miren en comparación con la de 100 pesos el valor nominal de ésta además es 1500 pesos son monedas de 1500 yo pensaba que sólo había una pero miren hay varias esas monedas están hechas en ley 900 quiere decir el grado directo al metal miren esta es igual de la misma edición sin embargo el valor nominal de ésta es de 300 pesos entonces como dice el dicho vine buscando cobre y encontré oro literalmente esta es de 1971 de los otros panamericanos y ésta es de 500 pesos fíjense en los detalles de los deportes los distintos deportes alrededor de la moneda y esa tiene su hermana mayor que es esta grandota de 1500 pesos allí se tiene la balsa la balsa muisca estas son figuras de colombinas las dos aquí tienes la balsa y aquí tienes un jaguarto lima bueno ésta es centenario del nacimiento de guillermo valencia miren aquí dice ésta también es de 1500 pesos miren esta denominación también está bastante particular 2000 pesos miren ésta está lindísima es bochica esta es de 300 pesos también de la de los juegos panamericanos miren por ejemplo esta moneda cuadrada centenario no tricentenario de medellín esto es de 2000 pesos miren ésta esta fue la que inició esta búsqueda la moneda del 50 enario del banco de la república mil 500 pesos esto fue lo que inició toda la búsqueda esto fue lo que nos despertó la curiosidad de encontrar y aprender sobre todas estas monedas miren está esto de qué es organización de los estados americanos 50 años 1998 oh mi dios está 30 mil pesos esta es la del aniversario de la muerte de simón bolívar una onza oro fino emitida en 1980 esa moneda es de 30 mil pesos y el billete de mayor denominación en 1980 era el de mil pesos donde sale josé antonio galán entonces nuestra moneda así donde la ven era 30 veces el valor más alto del billete de circulación de esa época como la de la madre laura está en ese estuchito la podemos manosear aquí entonces mírenla cuando sacan estas ediciones la gente las compra por el precio nominal pero se imaginarán que son rapazes me han dicho que le sale el salvaje al coleccionista este entonces de del quinto centenario lo que tiene alrededor son son los escudos de los países veo el de perú méxico qué es esto nicaragua esta su valor nominal son 10 mil pesos wow no si es que cada vez que pensamos que llegamos al límite esta es de 100 mil pesos oh no vean esto es una locura miren esta adivinen cuál es la denominación de esta 750 pesos o sea con cuatro de estas se puede pagar el transmilenio el centenario de la muerte de tomás cipriano de mosquera miren el tamaño fíjense que esta sí es bastante bastante grandecita me encantó muchísimo poder ver todas estas cosas es rarezas en las monedas y entonces muchísimas muchísimas gracias a adriana a don arturo y también a juliana que ella pues no sale en pantalla pero ella es quien nos ayuda a hacer todo el trámite para poder estar hoy en este lugar pues tan restringido quiero aprovechar para invitarlos y contarles el museo casa de moneda va a entrar en una renovación muy especial para conmemorar los 100 años de la creación del banco de la república nos vamos a tener un nuevo museo eso que quiere decir que el museo tan cual lo conocemos hoy en día pronto va a cerrar sus puertas aprovechen estos meses de aquí a yo creo los próximos dos meses van a ser los últimos días del museo como lo conocemos ahora vayan, pasenla rico, visítenlo con la familia o con los amigos hay que tener en cuenta que los martes creo está cerrado helados eso sería todo por el día de hoy muchísimas muchísimas gracias al banco de la república por permitirnos estar acá a juliana a adriana a don arturo por toda esta gestión entonces eso sería todo por el día de hoy les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en un próximo vídeo